¿Qué está pasando aquí? ¡Menuda locura! Activarlo es un desperdicio de tiempo y energía. Por aquí hay algo que sea útil. ¿Dónde ha venido eso? No son muy elegantes. Pero os servirán. ¿Nos lo están? Vosotros continuos esfuerzos ponen a toda la humanidad en peligro. Tendré que romperla o algo. No pienso quedarme quieta mientras intentáis usar eso. A ver. Puerta cerrada. ¡Por aquí! Pero daos prisa, ¡correr! ¿Todavía queráis tantos vivos? Muy bien. Sigamos con el plan. Estáis cerca de la libertad, pero no os dejaré. No puedo permitiros alcanzarla. Así, al fin del mundo. Difícil pasar por aquí. ¡Puerta abierta lista! Muy bien. ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Aún tengo tiempo para detenernos. Otra ruedas. Es inevitable. A pularse. Esta está cerrada. William. ¿Por qué estar con esta horrible situación? Es como una feliz supernada, Susana. ¿Es real? No está aquí. Sí. Tengo todo lo que necesito para ganar. Puerta abierta. Es un labro minúsculo. No dejes que se te suba a la cabeza. Me está subiendo la fiebre. No puedo aguantar más. No apreciamos la vista hasta que la acendemos. No. 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 No vayas a destruirlos todos. No vayas a destruirlos. Siento mi infección. William, ayúdame a borrar los restos de nuestro pasado. Y así también te dejaré descansar. Unas balas. De lo que pensáis, os hará falta mucho más para escapar. Ven aquí. ¡Ayuda! Estoy... decepcionada. Siempre voy un paso por delante. Y ahora más. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy... decepcionada. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!